Hola, soy Rosana, formo parte del comité de selección del German Field Fest Madrid y me gustaría invitaros a todos y todas a esa 26 edición que se celebra en los Cines Embajadores de Madrid. Sobre la programación, a mí me gusta verla como un pequeño mapa de lo mejor del cine alemán contemporáneo de autor. Es una muestra muy especial con cineastas que han arriesgado en sus propuestas formales y me gustaría recomendar sobre todo dos películas que son Song de Christine Friedrich y Góndola de Bait Helmer. Ambas tienen muy poquitos diálogos, concretamente Góndola carece de una sola línea de texto y lo interesante es que lejos de ser un reto para el espectador se convierte en una experiencia muy gratificante que exige muy poco porque ambas tienen una dirección de arte muy cuidada con la capacidad de transportar y de envolvernos en sus propuestas. La fotografía, la puesta en escena, la música y el sonido son muy importantes en las dos y es una demostración de que se puede articular una narrativa que tiene que ver más con la alegoría o con lo onírico y que es una defensa de un cine, de una afición pura para explicar una realidad que sólo puede estar apegada a lo emocional y a lo sensorial. Dicho esto, os animo a venir al German Field Fest Madrid, donde además vamos a poder charlar con sus directores y nada más, espero que os gusten tanto como a mí estas películas y el resto de programación. Nos vemos.